¿Cómo se puede analizar el desafío de la organización de un programa de infecciones? Vamos a analizar el desafío de la organización de un programa de infecciones y vamos solamente a observar esta gráfica en donde se ve lo que es lo complejo que puede ser, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, un pabellón quirúrgico. Tenemos necesidades en ese pabellón como son las facilidades físicas, las prácticas y conductas asistenciales que hay que definirla, requerimos recursos clínicos, requerimos equipamiento, recursos administrativos, humanos, asistenciales, instrumentales y estaríamos toda una tarde enumerando todo lo que contiene un pabellón. ¿Pero cada una de estas cosas dependen solo de una persona el tenerlas disponibles? No. Entonces vamos a analizar desde ese punto de vista. La relevancia es que un programa de control y prevención de las guías requiere de una organización estructurada de tal manera que se obtenga la mejor respuesta efectiva en el control y prevención de las guías. Entonces, ¿qué es un sistema de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos, cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes, comunicaciones, así como una orientación y una dirección generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justo desde el punto de vista financiero. Yo creo que solamente necesitamos cambiar lo que dice un sistema de salud por una instalación asistencial y nos queda perfecto lo que nosotros necesitamos en nuestros niveles locales. En Perú, la normativa del año 2017, nosotros hemos tenido ya ocho versiones del curso de formación en infecciones en la sociedad chilena, ahora en julio es el próximo. Perú tuvo bastante asistencia a estos cursos en los años anteriores y ellos en su normativa del año 2017 ya lo incorporaron. Y dice, la prevención y control de las guías es responsabilidad de todas las personas y todos los servicios proveedores de atención de salud. Los programas de control de infecciones son eficaces siempre y cuando sean integrales. ¿Esto qué significa? Que no depende de dos o tres personas que trabajan en infecciones intrahospitalarias. Que los resultados no dependen solo de esas dos o tres personas, ni son las únicas que van a hacer prevención y control de infecciones. La OPS en el año 2007 dice que cuenten con sustento económico y provisión de recursos de manera regular para ponerlas en práctica y asegurar su mantención. No es lo que se formó de repente porque tenemos el susto de que viene un proceso de acreditación y coloquemos rápidamente a una persona, nombremos a un médico y ponte a trabajar ahí, búscate en la oficina donde te vas a instalar. Pasa. Este señor, que tiene que ver con la teoría general del sistema, dice algo muy importante. El conjunto de los elementos interdependientes e interactuantes organizados para un resultado mayor. ¿Qué significa? Que si yo soy uno y trabajo aisladamente y mi compañera trabaja aisladamente y es una, probablemente vamos a obtener dos. Pero si nos juntamos para trabajar, la suma de nuestras partes no van a ser dos, van a ser mayor que la suma individual de sus partes. Entonces, esto no hay que olvidarlo nunca. No podemos trabajar como teoría de un náufrago. En los hospitales no podemos trabajar solos, no puede existir personas que piensen que solas ellas pueden llevar adelante un programa de cualquiera índole que sea. Ni en esterilización, ni en infecciones, ni al jefe de pabellón, etcétera, etcétera. No pueden trabajar solos y tomar decisiones con características individuales. Hay mayor riesgo de equivocarse. Nosotros conocemos este modelo del señor Donabidian, que ya falleció en el año 2000, que lo conocimos en los inicios del programa de infecciones y le dimos mucha vuelta. Y todos cuando hacíamos presentaciones en nuestros inicios, lo colocábamos. Y él hablaba del modelo de calidad de la atención médica. Y hablaba de tres dimensiones. Estructura, proceso y resultado. Y hablaba en la dimensión estructura, un aspecto que es lo único que vamos a revisar, porque esto sería tremendamente amplio llegar a abordarlos todos. Pero miremos lo que decía, y esto lleva 35 años en Chile. Hablaba de una estructura de personal en cantidad y calidad. Equipos e instrumentos mencionaba, recursos financieros, instalaciones físicas, normas, reglamentos y procedimientos y un sistema de información. Eso decía el caballero en esa época. ¿Qué encontramos hoy día? En personal, cantidad y calidad, todavía hay un sistema sobrecargado, con formación, capacitación, actualización insuficiente, con instrumental, con equipos dañados, con adquisiciones insuficientes o hechas por quienes no corresponden. Generalmente deciden que se compra un administrativo en muchos lugares. Nos falta mucho para llegar a poder saber arreglar ese aspecto. Adquisiciones que a veces son inadecuadas y que se pierden y abodegan y se pierden recursos importantes. Porque yo creo que muchos de ustedes han ido a bodegas de insumos y encuentran artículos que se compraron hace 5 o 6 años, que se vencieron y nunca nadie los utilizó ni los solicitó. En espacios, los espacios a veces son escasos, no es insólito. Y hace poco escuchábamos un jefe de servicio que dijo, aquí me caben 6 pacientes, pero si juntamos las camas caben 8. Entonces, el metro de separación que pedimos entre unidad y unidad se perdió. Entonces, espacios escasos, sin aislamiento, sin manejo del aire. Muchos hospitales tienen pacientes de tuberculosis y no tienen manejo del aire para el paciente de tuberculosis. Una higiene sanitaria insuficiente porque se contratan empresas de aseo que pueden ser las mismas que limpian el banco o el mall del Costanera y luego llevan a la gente a hacer una higiene sanitaria. Es las peores condiciones que ustedes puedan imaginar. O flujos de agua que no son permanentes y que se cortan introspectivamente sin haber una coordinación, como debe ser nuestra necesidad de agua y de otros suministros básicos, 24 horas durante los 7 días y durante todo el tiempo. ¿Cierto? Cuando se corta el agua, se cae la higiene de manos y quien responde después, infecciones y el grupo blanco o asistencial. Los cambios conductuales han sido lentos, se han conseguido, pero todavía son lentos. Y la difusión todavía tradicional para que lleguen las normas y estos recursos y acá es un poquito engorrosa, por así decirlo. Los éxitos entonces y fracasos en las IAS dependen de la cultura organizacional. Cuando a un centro le va bien es porque están todos comprometidos. Y cuando le va mal, no la culpa lo tiene el gremio blanco solamente, lo tienen todos. Algunas limitantes para el éxito es que el grupo encargado, el grupo de control de infecciones, a lo mejor no tiene formación, solamente los pusieron y usted vea cómo lo va a hacer. También ha pasado con las colegas de esterilización y con otras unidades. En pabellón también ha ocurrido, esto no es solamente del grupo de infecciones. O probablemente no tienen liderazgo o las colocan y las sacan de acuerdo a las necesidades. Un día están aquí, otro día están allá y no se le da el valor que debe tener. Descansar solo en las conductas asistenciales. Ellos se tienen que higienizar las manos y se las tienen que higienizar y esa es la conducta en la que vamos a descansar sin pensar que para tener una buena higiene de manos tiene que haber lavamanos, un jabón adecuado, un papel para el secado de la mano y tener un tiempo adecuado para ello. Por ejemplo, la falta de integración de los estamentos no médicos ha sido importante. Los que se sienten alejados de la gestión de infecciones, de la gestión asistencial. Si tenemos un banco de una unidad de enfermería para ese banco, la unidad de enfermería va a entender que la razón esencial de ese banco es la gestión del dinero, ¿cierto? Entonces la enfermería va a pesar poco porque la gestión del dinero y seguramente esa enfermería va a resolver el corte, el dolor de cabeza, el dolor menstrual de las damas, cosas por el estilo. Pero en un hospital todas las unidades administrativas deben entender cuál es la gestión de ese lugar y es la atención del paciente. Ellos están en virtud de la atención del paciente. Si hay un periodista no está para el Mercurio, ni para la Nación, ni para la Cuarta, ni para el Metro. Está para la gestión asistencial. Y eso no hay que olvidarlo, eso es lo que tienen que entender. Entonces, en 2018 todavía nos encontramos con una escasa visión en el abordaje de las guías. Fíjense que antiguamente había un comité en los inicios del programa, hoy día es optativo, que estaba conformado de acuerdo a lo que decía la OPS para su vigilancia del año 2012. Decía, lo conformaban técnicos y profesionales de servicios de medicina, enfermería, farmacia, laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluía tales como limpieza, mantenimiento y todo lo demás. ¿Por qué se murieron estos comités? Porque no lo integraban todas estas personas. En general eran integrados por los jefes de servicio y se entendía que los jefes de servicio se reunían para asignarles tareas a las personas de infección intrahospitalaria. Entonces, el jefe de cirugía decía, yo tengo problemas, tengo tasas de infección, ahí ve tú cómo arreglas el problema de la infección en sitio quirúrgico. O sea, se iban a informar, pero no hacer cosas ni asumir responsabilidades, compromiso para sacar adelante ese problema que era propio de su servicio. Entonces, se convertía en una cosa increíble, donde las personas de infección se sentían con una tremenda mochila y ¿cómo lo hago? Sin respaldo alguno. Yo creo que hay que retomarlo, pero con otra visión. Miremos solamente un ejemplo. Hoy día sabemos que quienes de aquí y de todo el país que trabajan en los ambientes asistenciales, que no dominen y no conozcan exactamente en qué consisten las precauciones estándares, están mal. Yo los condino a todos a que puedan revisar y dominar las precauciones estándares, porque es la base del trabajo asistencial. Las precauciones estándares nos hablan de este sinnúmero de cosas, de los componentes que tienen higiene de mano, higiene de mano necesita recursos, necesita tiempo, plantas físicas, etcétera, etcétera. Nos habla de equipos de protección personal, que guante, no cualquier guante, que bata, no cualquier bata, protectores, etcétera. Nos habla de prevención de accidentes cortopunzantes, de técnicas sépticas, etcétera, hasta llegar a los inyectables seguros y seguramente se van a agregar más cosas. Y también nos habla de las adicionales. Yo les voy a contar las precauciones estándares, estas cosas, la lista más grande que está ahí, siempre no se hace de pronto cuando sospechamos de un paciente que viene con algún problema. Es nuestra conducta regular. Pero veamos qué pasa con esto. Hay que mantener la calma y salir a conversar con todos. Hoy día, en la administración de los servicios de salud, no existe la gran cantidad de horas de escritorio. Hay que salir a los servicios, hay que hacer actividad y contactarse con los demás. Quienes trabajan en infecciones van a tener que igual salir a conversar con todos, porque va a tener que coordinar un programa que es bastante difícil. ¿Qué va a pasar? Van a encontrar con personas que no están ahí, los ogros de siempre, que no les importa, que ella viene aquí, esta persona hablar de lo mismo siempre. O se van a encontrar con algunos que los van a escuchar, ustedes van a estar en el centro, sí van a ver diferentes opciones, opiniones, los van a mirar. Pero lo peor es que se van a enfrentar a esto. La fila va a ser enorme para criticar lo que se hace, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Otra fila, igual de larga, para los opinólogos los que sugieren. Todos sugieren, todos dicen, no, yo lo habría hecho así, no, es que te equivocaste, no, yo pienso que acá. Y los que hacen son los menos. Los que hacen son los menos. Y los que hacen, generalmente, son los que se equivocan, porque los que hacen las cosas son los que se pueden equivocar. Los críticos y los opinólogos no se equivocan nunca, porque nada hacen. En cambio, los que hacen sí pueden equivocarse. Entonces, veamos solamente a modo de ejemplo el reglamento orgánico de los establecimientos de salud. Esto como manera de ejemplo, dice, el director de un hospital autogestionado, si el director es médico o si no el subdirector, si es el subdirector, el médico. Constituir unidades asesoras como consejo de desarrollo técnico, todo, 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 docencia, investigación, farmacia, infecciones intrahospitalarias. Y veamos, pues, cuál es el requerimiento de este subdirector médico, cuál es su compromiso con el programa de infecciones. Designar y documentar a los profesionales del control de infecciones. Asignar los recursos necesarios, las horas según complejidad asistencial, de acuerdo al número de cama, etc. Respaldar ese grupo con las atribuciones y las actividades que va a realizar. ¿Qué significa respaldar? Que va a dar fe de que esas personas que le está asignado puede entonces relacionarse con todos los jefes de servicio, no para darles órdenes, sino para trabajar en los programas de prevención y control. ¿Ya? Va a respaldar entonces esas atribuciones, va a identificar, respaldar responsabilidades de complemento. Por ejemplo, ¿quién va a hacerse cargo de la eliminación de los cortopunzantes? A manera de ejemplo. Porque yo no veo que la enfermera y los que están en infecciones, además van a tener que responder por los tachos de los cortopunzantes, como ocurre en muchos lugares. Eso significa respaldar responsabilidades de complemento, lo que todo el hospital tiene que hacer para que las cosas funcionen. El director tiene que conocer el comportamiento epidemiológico local de las guías, porque no puede ser que, por ejemplo, en un proceso de acreditación por ahí pasó algo jocoso. Llegaron y le consultan al director, bueno, ¿cuáles son sus principales problemas? Bueno, infección citoquirúrgica, tengo esto, tengo endometritis, también algunos problemas, y así mencionó. Y el acreditador le dice, ¿usted tiene maternidad? Entonces le dicen, no, de veras, no tengo. Entonces, es importante que sepa exactamente lo que tiene, y no que lo aprenda de memoria, porque lo leyó en un paper y le resultó, o se metió en la página del ministerio y se le olvidó lo que él tenía. Entonces, es un compromiso del director médico con los procesos de acreditación y evaluación. Pero también pasa el éxito por los requisitos de los integrantes. Fíjense ustedes, tiene que haber una condición de líderes. El antecedente funcionario tiene que ser concordante con el cargo, no es la persona que está seis meses de acogerse a retiro, o aquella que no sabe en dónde colocarla porque no funciona en ninguna parte y tiene malas relaciones con medio mundo. Ya estamos mal, ya partimos mal. Tiene que tener alguna experiencia, por lo menos, en algunos servicios que son de mayor complejidad para que entienda de qué se trata cuando hablamos de complejidad asistencial. Tiene que haber un conocimiento de las prácticas efectivas de prevención y áreas de formación, como todas las que están mencionadas ahí, pero les digo, actualizada. No sirve que hace seis años, porque hoy día hasta la vigilancia cambió. Se suspendieron algunos indicadores y se agregaron otras nuevas vigilancias. Como habilidades innatas, capacidad numérica, sacar las tasas, no es posible que una enfermera no sepa en infección intrahospitalaria, calcular una tasa, entender una cifra, entender un percentil, un intervalo de confianza, por ejemplo. Ser creativa. Ustedes escucharon al doctor Aguayo que dijo, no todo viene del nivel central. ¿Por qué no viene todo del nivel central? Porque hay que ser creativas para descubrir nuevas áreas de trabajo. Tener una visión a largo plazo, porque cuando estamos haciendo intervención, los resultados no los vamos a tener mañana, a lo mejor en seis meses, en un año. Cuando evaluemos qué pasa a través de los años, nos vamos a dar cuenta si hemos conseguido logros o no. O sea, una visión bien a largo plazo. Una capacidad organizativa. Muy estructurada, una capacidad organizativa. Un orden y manejo de la información para saber exactamente una memoria de elefante. Así, esto lo tengo guardado en tal archivo o en tal parte, o esto lo tenemos de tal manera organizado aquí. Observador estructurado. No ir por los servicios, solamente mirando, sin llevar una pauta y tabular, qué está viendo, para poder informar entonces por lo menos con un porcentaje de lo que está mirando. Perseverancia. No darse por vencido. Esto es importante. Si están apenados o tristes, enciérrense en la oficina, lloran y todo lo demás, y luego vuelvan a maquillar y se salgan así bien prestas. Pero no muestran debilidad. Empatía y veracidad y manejo de crisis. Saber manejar crisis, como son los brotes. Eso lo subrayo. ¿Cuáles son los errores que no deben comentar una persona que trabaja en infecciones? Imponer, yo se lo pongo bien grande, imponer ideas o prácticas sin base alguna, porque siente que tiene que responder a todo. Dar órdenes. La persona de control de infecciones no da órdenes. Creer saberlo todo. Mentiras, uno sabe re poco. Originar confrontaciones, comparar, ¿no? Que el servicio de cirugía lo hace mejor, que ustedes en medicina o tal cateterismo urinar lo hace mejor, fulana o sutana, por ningún motivo. Castigador. Ya vimos que no. Descalificador. No solidario. No solidar, no solidarizar con el servicio que tiene un problema. Todos los servicios son, aunque yo haya salido de medicina como enfermera de infecciones, mi servicio va a ser luego cirugía, las UCI y todo. No puedo banderarme. ¿Ya? Ser ignorante en algunas cosas que debemos sí saber o prepotente. Los aciertos, colaborar, recomendar, utilizar la evidencia, resolver y facilitar, aplicar el mejor criterio, aprender de los demás. Todos los días se aprende a acompañar, educar, actualizar, capacitar, liderar un programa. Obligaciones de la actualización, porque el personal de control de infecciones tiene que estar continuamente actualizado. Consultar las páginas oficiales. ¿Cuántos de los grupos de infecciones al menos dos veces a la semana ingresan a la página del Minsal? Sociedades Afines, Revista Electrónica. Al menos a la página del Minsal deben ingresar por lo menos dos veces a la semana. ¿Cuántos de aquí saben de los que están trabajando en infecciones que ya salió una norma para ver qué va a pasar con el brote de influenza? Está en la página. Sí, pues. ¿Cuántos saben hoy día que la norma de esterilización salió el lunes? Y así un sinnúmero. ¿Se fijan? Entonces, tienen que hacer como rutina el ingreso a por lo menos la página del Minsal y nosotros la Sociedad de Control de Infecciones también tenemos todo actualizado para que ustedes puedan entonces ahí estudiar o leer o interiorizarse. Formación continua. Participar en los webinars de los cursos que se hacen o en las agrupaciones científicas y similares y los cursos de actualización. Y aquí viene una tremenda cosa. Manual de organización. Esto les pone la soga al cuello porque es lo que ustedes tienen que extractar de la normativa, lo obligado del ministerio, llevándolo a la realidad local de acuerdo a los recursos que existen y a la cartera de servicio. No copien literal porque no sirve. Tiene que ser lo que hacen ahí y sean muy claras en este manual de organización porque es aquí donde ustedes van a incorporar y a responsabilizarse de cosas que a lo mejor no tienen por qué responsabilizarse pero que en un momento dado si lo colocaron responden. ¿Ya? Si no fueron capaces de delimitar bien quién era el responsable de aquellas partes van a responder ustedes. Importantísimo, ¿cierto? No coloquen cosas como por ejemplo tienen un manual de organización y hoy día están con el agua al cuello con el tiempo. Tienen justo las horas y ya están sobredemandados. Ustedes no tienen vacunatorio la vacuna antinfluenza por lo tanto la van a tener que organizar probablemente ustedes y de pronto le dicen a partir de mañana el ministerio ordena que hagan vigilancia de infección sitio quirúrgico hasta el alta pos alta fecha. Muchos se complicaron, ¿cierto? Bueno, hicieron el cálculo del tiempo que conllevaba eso para hablar con la dirección y decirle se agrandó el programa hay que vigilar esto necesito tantas horas más. ¿No? A lo mejor lo incorporaron inmediatamente en el manual de organización sin darse cuenta de que no contaban con el tiempo para hacerlo y el director está comprometido con ustedes y con hacer esto tendrán que ver entonces cómo lo hacen para ampliar el número de horas disponibles para efectuar esa nueva función que le está siendo asignada y que van a hacer cada vez más. Aspectos básicos y aquí nos vamos a pasear bien rápidamente en los aspectos básicos que se requieren de los otros actores asistenciales. Farmacia Farmacia adquiere los antisépticos de uso local según la normativa que se afectó por los programas de infecciones quedan bien pocos ya va a vigilar también la cadena de frío de los medicamentos en farmacia va a propender a las dosis unitarias según corresponda va a hacer una dispensación inmediata de antimicrobianos y va a participar en los programas de antimicrobianos restringidos. Nosotros le vamos a pedir que si ellos están a cargo de la adquisición de los antisépticos respondan por los antisépticos que están en los pisos de acuerdo a ese listado y no cuando aparece un producto que no estaba en el listado llamar a la enfermera de infección y le dice ¿por qué está esto? Momento, no tengo idea es que Farmacia lo compró tienen que hacer la responsabilidad completa ellos compran porque hay una normativa y esa normativa se respeta y ellos responden entonces si es que aparece un producto que no está en este listado. vacunatorio a manera de ejemplo pueden coordinar los programas de vacunación anual del personal la vacunación hepatitis B de acuerdo a las políticas locales asegurar los aspectos técnicos relacionados colocar los cálculos de cobertura y etcétera etcétera pero hay una responsabilidad no es solamente el hacer algo es responder por lo que se está haciendo laboratorio clínico debe salir entonces a informar periódicamente el comportamiento microbiológico quien generalmente lo hace pero también tienen un rol en la supervisión de tomas de muestras para cultivo y también tienen un rol en la capacitación en la toma de las muestras informes de calidad de las tomas de muestras alerta en los probables brotes que eso sí lo hacen y alertas en las emergencias o reemergencias por microorganismos la central de esterilización tiene la supervisión de los cuidados y usos del instrumental por el usuario por eso les digo es tremendo importante hoy día la central de esterilización y la gente es muy buena está muy bien preparada y ellas están saliendo a los pisos a colaborar a participar para que ese producto que son sus instrumentales sean bien manejados a nivel asistencial en las unidades de enfermería en los pabellones programan entonces la capacitación para que también el usuario externo sepa qué hacer porque cuál es el quehacer esencial de la enfermera que está en el nivel asistencial en la atención directa del paciente atender al paciente y confiar en que todo lo que está llegando está controlado por un profesional no es posible que en pabellón por ejemplo tengan que evaluarse un paño tiene hoyitos o no tiene hoyitos esa responsabilidad del pabellón del perdón de la central de esterilización que preparó esa unidad y que mandó ese paño ese género porque si ponemos a dudar todo lo que hacen los demás y no asumimos que la responsabilidad está puesta en tal persona y que está cumpliendo se nos hace bastante complejo todo nutrición capacitación del personal de alimentación y también de los servicios saben en pediatría que la mamadera que llegó no se puede recalentar que pasada cierta cantidad de horas tienen que devolverla y no recalentarla en los servicios etcétera ¿por qué no pueden hacer vigilancia a los trastornos alimentarios y tener sus propios indicadores y avisarnos cuando se arrancan las tasas cuando se arrancan sus indicadores alimentarios siempre hemos tenido rechazo o dolor de estómago porque hoy día fue alcachofa por ejemplo o espárrago y siempre tenemos un 3% de dolores pero ayer tuvimos 30% ¿qué pasó? algo ocurre alerta ¿cierto? en docencia estimar la densidad del alumno paciente cumplir con los requisitos de vacuna de capacitación previa ¿cómo llegan los alumnos? aún los observadores no tienen ni idea a los pobres y están en riesgo ellos deben venir siempre los alumnos con vacuna hepatitis EB y más las estacionales y dominar desde antes de llegar las precauciones estándares y las complementarias que son la higiene de mano los convenios seguros con los accidentados y riesgos cero conversión para saber exactamente dónde mandar este alumno en el caso que sea accidente y los docentes tremendamente importante los docentes tienen que estar actualizados actualizados y en conocimiento de las normas locales donde se está llevando ese proceso de ingreso del alumno el docente debe ser capaz de reunirlo y decirle que las precauciones es estándar no puede ser que el docente no maneje las cosas de infección intrahospitalaria de ese servicio donde están concurriendo los alumnos que esté sumamente atrasado entonces nosotros les hablamos de que hoy día la higiene de mano quirúrgico no se hace con escobilla y el docente le dice que sí que no de dónde cuando lo escucharon no si es con escobilla ha pasado ¿cierto? entonces y otras áreas les digo esto como manera de ejemplo otras áreas para la mejoría continua recursos humanos que pensamos que no tienen ningún rol si lo tienen el control de las vacunaciones hepatitis B del ingreso asegurarla y ponerse rígido tener un programa de recursos para la capacitación de infecciones en el personal evaluar las compras de las capacitaciones informar los vacunados en el personal ingresado etcétera etcétera porcentaje de coberturas y brechas de la gente que está ingresando incluir administrativos que puedan exponerse a riesgos biológicos no solamente el personal que está en el área asistencial también hay administrativos que reciben muestras biológicas y deben ser considerados la gestión de recursos financieros abastecimiento debe tener un programa de emergencia con mantención regular de los insumos que pasan un brote y no quedarnos en la mitad de un brote con que no no hay pechera no hay guante no hay mascarilla o sea cuál es el compromiso de esta área administrativa con la prevención de infecciones si eso no está disponible entonces debe asegurarnos en coordinación previa con los grupos de IA y los usuarios que esto va a estar siempre siempre y que en brote tiene como responder y en este aspecto es tremendamente importante que por fin tengamos gente adecuada en los almacenes técnicos por lo menos un técnico con formación en las áreas asistenciales ingeniería proveer agua en flujo y temperaturas según los requerimientos mantención preventiva y no encontrarnos con que está goteando agua y no sabemos de dónde viene arriba de un campo o arriba de un paciente o en los pabellones coordinar los cortes de suministro de agua y energía eléctrica no encontrarnos de pronto que eso falló y nos encontramos súbitamente con que no tenemos agua se cortó se cortó nomás pues y formar oportunamente los imprevistos y las contingencias tener los respaldos básicos de los grupos electrógenos agua oxígeno etcétera grupos electrógenos que pronto están solamente conectados a los vacunatorios y algunas diálisis etcétera etcétera y se les olvidó el manejo del aire cuando tenemos pacientes inmunocomprometidos o cuando tenemos pacientes con tuberculosis esos equipos no quedaron conectados ¿por qué no quedaron conectados? se cortó la energía eléctrica entonces seguimos atendiendo al paciente con tuberculosis y seguimos atendiendo el inmunocomprometido cuando tenemos que asegurar por lo menos esos flujos identificar entonces qué es lo que no puede fallar personal de gafetería por ponerle un ejemplo ahí anda el pobre Juanito con su cajita y todo lo demás y el pobre todo asustado ingresa o no ingresa es súper amable con los pacientes y él mira al paciente y le acerca el vaso bueno hay que capacitarlo hay que capacitarlo según sus áreas cómo usa también un equipo de protección personal la importancia del lavado de manos también en esa persona y cuáles son las fronteras de acceso al área asistencial hasta dónde llego hasta dónde no llego también tiene que ser incluido convenios de extracción de desechos tenemos que tener cuáles clarísimos cuáles son las licitaciones y participar con respaldos legales el manual de procedimiento de las empresas ya para saber dónde cómo y todo lo demás un flujo grama de los depósitos con la circulación de los desechos tenerlo claro de tal manera que si la empresa por ahí elimina la basura en un lugar no correspondiente esa es la noticia ahí a la hora de las nueve de la noche se hacen famosos por lo menos tener un respaldo legal que el compromiso era dejarlo en un relleno sanitario y no botarlos por ahí en la carretera higiene sanitaria lo mismo que lo que es la higiene sanitaria licitación de empresas siempre con la descripción de lo que queremos para nuestro ambiente asistencial el personal tiene que estar capacitado en higiene asistencial y saber usar el equipo de protección en muchas partes hoy día hay una supervisión hecha por enfermeras contratadas para ello u otro profesional del área que se encarga de mantener y de supervisar cuando se hacen por ejemplo aseos terminales en unidades de aislamiento tener un manual de procedimiento fundamental y también esta gente tiene que estar vacunada con hepatitis B y las antiripales en lavandería si compramos hoy día servicios afuera tenemos que tener un control y una visión de lo que ahí está ocurriendo y todo esto que yo le estoy mencionando así a vuelo de pájaro por así decirlo significa un compromiso y respuesta de ello el jefe de lavandería protocolo provisión permanente y oportuna de ropa dispone el paquete básico paciente para el hospitalizado y para el baño acuérdense que ayer hablamos de baño hay un paquete básico del baño del paciente donde está la toalla el paño para el cuerpo etcétera 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 ya asegurar los programas de lavado y terminar con la práctica de esta ropa está contaminada va aquí y esta otra no está contaminada toda debe ser tratada con un protocolo que asegura que toda sale en excelentes condiciones bodegas de insumos médicos con un técnico capacitado a eso debemos llegar con un plan regular de limpieza y esto es un extractado de lo que recomienda como cosa básica la organización panamericana de la salud pero cuánto de la gente que está ahí es un administrativo que tiene su comestible al lado de un paquete de sonda foley o como yo vi en alguna oportunidad una bolsa plástica con con gasas para curación y estaba amarrada con el envontorio completo de una sonda foley arriba estaba con un cuellito con una sonda foley no importa después la suelto y si pues era para que para que esté ahí nomás bueno todo esto tiene que haber porque yo no quiero no creo que esto ocurra fíjense ustedes los aspectos claves de un informe que lo que había restos fecales roedores y abundante suciedad sobre cajas de medicamentos remedios con sus cajas rotas y húmedas leamos esto con calma nosotros no sabemos esto cuando nos llega a la parte asistencial no tenemos idea que anduvo Mickey Mouse por arriba de lo que nosotros tenemos ahí no sabemos cierto esto es lo que no queremos que ocurra y tenemos que ir a mirar y responsabilidad responsabilizar entonces a los almacenes técnicos donde se guardan los insumos que esto no ocurra tener entonces un técnico capacitado transporte que pensamos que no tiene mucho que ver si tiene que ver limpieza hoy día ya no son solamente las ambulancias también son los helicópteros ya el tratamiento transporte correcto de los insumos equipos otros de uso clínico cuando compramos y llevamos y traemos por ejemplo equipo o compramos insumos estériles como lo arrastra el caballero por el servicio porque no puede las cajas las pone por el suelo las arrastra o sea tiene que haber todo un protocolo tiene que haber una nuevamente les digo una responsabilidad de aquello administrativos que pensamos que puedan no tener relación con la parte asistencial no es posible que los administrativos de un hospital se pasen 30 años sin que nadie les haya enseñado higiene de mano en otra manera mejor de promocionar la higiene de mano porque van a ser los observadores de que de los gremios blancos si lo sabe la parte administrativa como no lo va a saber el gremio blanco no es posible que tampoco en una universidad de carreras médicas no estén todos alineados con lo que es la higiene de mano y no tienen idea de como agradece la gente de las áreas no asistenciales que los incluyan en esta capacitación personal de traslado el pobre camillero que no tiene idea por qué la sonda foley va colgando es incómodo esto se la pone en la vejiga no tiene idea no sabe por qué tiene que llevarlo semisentado le voy a desconectar en la vía venosa mejor espérese un poquito y la desconectan y hacen todo y lo dejan recómodo ¿ya? sí pero se ocurre pero no lo hacen por maldad lo hacen porque no han sido considerados dentro de este programa la asistente social o los colaboradores altruistas son muy buenos muchas veces los vemos ¿ya? pero el apoyo comunitario necesita una programación con una orientación al asistente voluntario una capacitación de higiene de mano y un límite de la asistencia o concurrencia no por cualquier parte ni haciendo cualquier cosa por muy bonito que nos aparezca que nos parezca a cada uno la asistencia social lo mismo y la asistencia religiosa lo mismo hasta dónde llega qué puedo hacer para protección del paciente y también del curita o de la persona que llegue las salas cuna de los centros asistenciales también si es que hay algunos agregados también tienen que haber una coordinación con los grupos guía porque también se producen brotes infecciones asociadas a la atención parvularia informática que podríamos pensar que no tiene nada que ver si programas educativos circuitos cerrados se pueden hacer perfectamente con informática ya la digitalización de las normativas de los procedimientos también para que no estén los archivadores que el papel se pierde nada tan simple como que todo el mundo sepa que ingreso a tal parte y sé exactamente dónde están las normas normas que le insisto por favor no las conviertan en unos mamotretos las normas no es para contar la historia del descubrimiento de la goma ni quién fue la sonda Foley ni cuán 1800 cuando se descubrió nada son cosas prácticas y rápidas y fáciles de leer si no nadie las lee ¿ya? y diseño de problemas tales como alerta por dispositivos invasores otro aspecto porque ya se me acabó el tiempo ¿qué pasa con los kioscos internos? venden flores y nosotros dijimos que no aceptábamos flores hay alineación ¿hay responsabilidad de la compra de la venta de los espacios de un hospital con el programa de guías? hay que averiguarlo hay que verlo por eso les dije que hay que salir a caminar y conversar con todos ¿ya? presencia de animales las áreas requisitos restricciones si vamos a tener por ejemplo animales de asistencia ¿ya? tiene que estar claro los programas de erradicación y también el personal de seguridad puse yo porque se llaman de diferentes maneras que el señor siente que como él controla a quien no ingrese y los delitos se siente de pronto con capacidad para ingresar a los pabellones quirúrgicos y llegar al quirófano ¿sí? pues si no sabe entonces como resumen articular un programa de control de IAS es mucho más que hacer una vigilancia mucho más porque esto que yo les mostré es solamente una parte de lo que hay que hacer hay un sinnúmero de áreas que ustedes tienen que responsabilizar y hacer que respondan por los resultados para que todo sea una cosa armónica que fluya y que podamos trabajar entonces mucho más fácilmente colaborar en la implementación según se requiera es creatividad de cada grupo local de control de infecciones conclusión todos quienes se desempeñan en centros de asistencia médica todo desde el que rescata desde el que da la mano entrega la cuenta deben participar en los programas de control de infecciones en algún momento tendrán un rol activo en evitar las ías en los pacientes en las visitas en el personal o en sí mismo ¿ya? este enorme hospital que parece que la tendencia hoy día es tener más pequeñitos ¿cierto? con la ambulatorización estas tremendas moles imagínense tres personas manejando toda esta mole y que todo resulte es imposible hay que delegar responsabilidad no creernos lo sabe lo todo ni lo hace todos porque no va a ser posible vamos a responder por cosas que no van a estar dentro de nuestro alcance ánimo y éxito en el desafío de llevar un programa de control y prevención de IA muchas gracias poquito en la gracias